Vamos en vivo y directo a lo que es la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Allí está en el lugar, exactamente en las oficinas del Parque Hugo Chávez, en la Rinconada, nuestra compañera Graia Cacela. Graia, te escuchamos. Bien, muchísimas gracias por el contacto a esta hora, Barry, específicamente a la 1 y 22 minutos de la tarde. Nosotros nos encontramos en la Rinconada, donde la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela ofrece su acostumbrada rueda de prensa. En esta oportunidad, para dar un balance de la jornada histórica vivida el día de ayer en nuestro país, con el ensayo electoral constituyente inédito por la masiva participación. Inmediato escuchamos al primer vicepresidente de la Tolda Roja, Diosdado Cabello. Buenas tardes a toda Venezuela, buenas tardes a todo nuestro pueblo y a todos los que nos escuchan en cualquier lugar de nuestra patria y en cualquier lugar del mundo. Bueno, hoy es ya 17 de julio, vamos a 13 días y un lindo amanecer del 30 de julio. Y queremos desde aquí, desde esta rueda de prensa del Partido Socialista Unido de Venezuela, hacerle un reconocimiento extraordinario, un reconocimiento al extraordinario comportamiento del pueblo en el día de ayer. El simulacro convocado por el organismo rector de las elecciones en Venezuela, el CNE, un triunfo extraordinario de la participación del pueblo. Estuvimos, todos los que estamos aquí en esta mesa como parte de la dirección nacional, estuvimos en algunos estados, en centros, estuvimos con el pueblo, Fray Bernal andaba en la calle hasta las 11 de la noche, gente en colas todavía. De verdad impresionante ver allí a los viejitos haciendo su cola, pensionados y pensionadas, haciendo su cola, para ir a votar. La mamá de un compañero dice que estuvo 6 horas en cola, en Maracay, para ir a votar. Personas con discapacidad, muchos padres de familia, porque nosotros pudimos detectar ahí mujeres, las mujeres hay que hacerle una estatua verdaderamente en este país. Las mujeres son el soporte fundamental de la revolución bolivariana. Y nos sentimos contentos, felices, por lo que ocurrió en el día de ayer, una jornada absolutamente cívica. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, los movimientos sociales, acudiendo al llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro de una asamblea nacional constituyente, y era el simulacro realizado, un verdadero éxito. Algunos se sorprenden de la cantidad de venezolanos y venezolanas. Yo he aprendido, perdónenme el yoísmo, a no sorprenderme con lo que es capaz de hacer este pueblo. Este pueblo es de una calidad revolucionaria impresionante. Y siempre que el pueblo se ha sentido en algún momento en peligro, o que cree que puede haber una situación peligrosa, el pueblo responde. Y lo de ayer, el simulacro del CNE, no es sino el preludio de lo que va a ocurrir el día 30 de julio. O sea, un asomo de lo que va a ocurrir el 30 de julio. La cantidad, la calidad, rebasados todos los centros, absolutamente rebasados. Algunos dicen, ¿cómo es que era un simulacro y la gente siguió votando? Algunos están convencidos y la gente quiere aprender a votar, es muy sencillo. Esas son las tareas que tenemos de aquí al día 30 de julio, que la gente aprenda a votar para que sea mucho más rápido y no haya ningún tipo de inconveniente. Bueno, estos días que quedan, hasta el cierre de campaña, que es el día jueves, nosotros nos vamos a desplegar por toda Venezuela. Además, queremos, en lo personal y esta dirección nacional, hacerle un reconocimiento a las VCH del partido. A las patrullas, patrulleros, patrulleras. Es una cosa impresionante. Nosotros tenemos nuestros mecanismos de revisión, de chequeo, tenemos todo, pues una maquinaria, maquinaria política, una gran maquinaria política, la revolución. Y en este caso, un simulacro como de este tipo, generaba pues la necesidad de tener información constante al momento. Y recibimos además, cada centro de votación tenía al frente una cosa nueva que estamos poniendo en práctica, que es el tema del chequeo del código QR, del carnet de la patria. Es inmediato la información, pues. Y sabemos nosotros cómo se va moviendo y dónde está la gente. Es una disposición, dice el señor Luis Vicente León, que es el voto inducido. Nosotros creemos que es más bien el voto organizado, de un pueblo organizado, que aprendió a organizarse para defenderse, como dice la presidenta Cristina Kirchner. El pueblo venezolano, como el argentino, van a votar en defensa propia. En defensa propia. Porque con lo que nos amenaza la derecha venezolana, bueno, a esta hora deberíamos tener un gobierno nuevo. Según la derecha. Esta hora deberían tener junta de gobierno, no sé qué cosas. Y están enredados para ver qué cifras dan, cómo fue la cosa. Que van a hacer una auditoría en caliente y le prendieron candela a todos pensando que eso era la auditoría en... En el pasador de calor, de candela. No hay manera. Se burlaron otra vez de su pueblo, ¿vale? Se burlaron de su pueblo nuevamente. Y nosotros se lo dijimos. No nos amenazaron que a las 8 de la noche ellos tenían los resultados de toda Venezuela. No amenazaron. Se quejan del CNE, porque el CNE no. Nosotros somos más inteligentes que el CNE. Y el voto manual era, a las 8 estará listo. Y no fue porque estaban votando, ¿no? Ellos a las 4 de la tarde, en la mayoría de los centros, ellos estaban cerrados porque no había nadie. No había nadie en ninguno de estos centros. A las 11 y media salieron por ahí escondidos para que el pueblo no supiera otra vez mintiéndole a su gente. Es mentira que aquí iba a haber un gobierno de transición. Es mentira que aquí van a destituir a los poderes. Es mentira que ellos van a designar a nuevos magistrados o a nuevos rectores. Es mentira. La verdad verdadera es que ayer un pueblo salió a defender la paz. Esa sí es una verdad del tamaño de la Torre Eiffel. Es del tamaño del Salto Ángel. Es el tamaño del Amazonas, el Orinoco. Que ayer nuestro pueblo salió en defensa de la paz. Con una esperanza. Una esperanza cifrada en la paz. No solo nuestro pueblo. No solo nuestro pueblo. Gente que no es chavista que ponen una balanza así. Y dice, caramba, el chavismo mira esta alegría. Mira estas caras del pueblo que están en televisión. Alegría. Mira la cara de la gente en la oposición. Alguien vio las ruedas de prensa de la gente en la oposición porque estaban tan tristes. Si fue un éxito. Pues tan serios. Sí, el carómetro. Sí fue un éxito para ellos. Mentirosos. No tienen forma de cómo explicarle a su ente que fue un desastre. Ojalá hubiese un liderazgo en la derecha que se pare y le diga al país. Yo no le voy a pedir que diga por ahora, como dijo el comandante Hugo Chávez. O no le vamos a pedir nosotros. Pero que le diga, mire, vamos a reorganizarnos, ¿vale? Así no es. Con violencia no se puede. Engañando a la gente no se puede. Vamos a decirle la verdad a la gente. Vamos a enfrentar el problema. El chabismo es una realidad. Es una fuerza impresionantemente poderosa. Y ellos lo saben. Ellos lo saben. Nosotros no nos vamos a rendir. Nosotros no nos vamos a entregar. Así es así porque se reunieron ellos y dieron una rueda de prensa con su cara de bravos, de amanecidos, tranochados, qué sé yo. Nosotros, lo que ocurrió ayer, repito, es el preludio. De lo que va a ocurrir el 30 de julio. Rondón ayer lo que hizo fue soltar del brazo dos o tres picheos. El AR de Rondón fue lo que se asomó ayer. Un pueblo dispuesto a salir. También debemos agradecerle a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Soldados y soldadas de la patria. Trabajaron. Haciendo el trabajo que ya están preparados. No hubo mayores incidentes. Y queda demostrado, queda demostrado, que cuando la derecha no tiene actos de violencia, de terrorismo, de asesinatos, de quemar gente, no tiene nada que mostrar. No tiene nada que mostrar. Por eso les interesaba la violencia a ellos. Nosotros participamos. Y aquí más de uno dijo, inclusive de estos ex chavistas, no, es un acto de provocación. ¿A quién estamos provocando? Nosotros no provocamos a nadie. Nada, nada. Nosotros estamos cumpliendo con lo que nos corresponde. Ya ellos. Que no hayan como justificarse. Y mira, impresionante. Los medios lo saben. Y eso probablemente no va a salir al extranjero. Pero internamente cuando al pueblo le preguntaban, ¿cuál es la principal razón que usted está aquí? Por la paz. Por la paz. Y la paz pasa por muchas cosas. La paz pasa porque no le quiten la pensión a los viejitos. La paz pasa porque se siguen construyendo viviendas. Aquí en Venezuela. La paz pasa porque no se privaticen las empresas del Estado. Y se acaba la especulación. La paz es un conjunto. Hay una cantidad de cosas que suman a la paz. Y ese fue el discurso más oído de nuestro pueblo en el día de ayer. Uno siente una emoción enorme de ver el grado de conciencia y de madurez del pueblo de Venezuela. No vamos a hablar de las cifras que da la oposición porque ese es el problema de ellos. Enredadísimo. Ahora resulta que Nicolás está revocado. Bueno. Es que ellos no tienen otra cosa sino engañar a su gente. Pero son tan malos inclusive que la cifra que dieron está por debajo de la votación que sacó Nicolás en las presidenciales. ¿Cómo vas a revocarlo entonces? Malos. Son malos, ¿vale? O un señor que quiere hacer auditoría post-mortem. Hasta el lenguaje que usan es malo. ¿O no? Sí. Corrieron solos y perdieron. Perdieron. Participaron ellos solos y perdieron. Y perdieron porque ahí no hay objetivos claros. Ahí no hay liderazgo. Ahí no hay propuestas a nuestro país. Ahora, nuestro pueblo sabe que esta constitución habilita al presidente Nicolás Maduro para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. En un capítulo especial de ella a la Asamblea Nacional Constituyente. 347, 348 y 349. Y está el mecanismo establecido y él se le ha llamado a hacer lo que tengamos que hacer. Y mire, y nuestro pueblo. Ayer nosotros en verdad tenemos que sentirnos contentos la dirigencia de los que estamos al frente de esto. Nos sentimos felices y contentos porque ayer probamos un nuevo mecanismo que lo dijimos nosotros y la derecha siempre se burla. El sistema 4x4. Lo probamos ayer. Y es, mire compadre, no hay charco que se le atraviese. No hay, o sea más, no hay fango que lo pare. No hay mugre, mire. Mugre, fango. No hay mugre que lo pare. Pasa por donde sea. ¿Por qué? Porque es un nivel de revisión de toda la estructura del partido en cuatro grandes vértices que son la Jubeche de nuestro partido, que son los CLAC, que son el movimiento Somos Venezuela y que son el Congreso de la Patria. Cuatro formas. Si al primero se le pasa, viene el segundo. Si al segundo se le pasa, viene el tercero. Y al cuarto, ahí está. Es muy sencillo, pero no solo que es muy sencillo, sino que es organización, ellos mismos. Saben que cuando nosotros llamamos al pueblo chavista, el pueblo chavista sale a votar. Ponemos un ejemplo, poner un ejemplo del 4x4 en acción. Un Estado, el que ustedes quieran. Aragua. Pensemos que Aragua tiene 500 VCH. 500 VCH. Tiene 500 jefes de VCH. Cada VCH tiene 10 patrullas sectoriales. 10 patrullas que obedecen a los distintos sectores, que es si técnica electoral, movilización, organización. Cada uno tiene, cada VCH tiene 10 10 patrullas sectoriales. Cada una de esas patrullas tiene un jefe o jefa. Y él está obligado a tener su 10, su estructura. De la patrulla, por ejemplo, de técnica electoral, es el jefe más 10. Uno por 10. Cada uno de esos 10 está obligado a tener 10 más. ¿Dónde? Ya no sectorial, sino en la calle, en el barrio, en la comunidad, en el pueblo, en el trabajo, en el territorio. Entonces, ahí nosotros tenemos un 1 por 10, por 10, por 10. Saquemos la cuenta. ¿A que se nos quedó uno? Aquí viene el CLAC. ¿Cómo funciona el CLAC? Jefe de calle. Un jefe de calle tiene 30 familias responsables. Él es responsable de 30 familias. Ese jefe de calle tiene que movilizar a esas 30 familias. Pero cada jefe de esa familia tiene la obligación de llevar a votar a dos personas más. No, a dos personas más de su familia, ¿sí? de esa familia que va. Ah, que no se movió. Ahí viene Somos Venezuela. Cada brigadista de Somos Venezuela toca 20 hogares. 20 hogares. 20 personas que están registradas con el carnet de la patria. Esos 20, cada uno está obligado a votar ese jefe, ese que fue tocado, más dos más. Y todavía después, después, tenemos nosotros el Congreso de la Patria. Cada uno de los movimientos, las columnas, tiene igualito la estructura del 1 por 10 por 10. Yo jefe, tengo 10 y esos 10 tocan a 10 más. Pero sumados a eso están, por la vía del Congreso de la Patria, todos los trabajadores del Estado. Todos, le vamos a tocar la puerta a todo el mundo. porque no está en juego cualquier cosa, está en juego el futuro de la patria, la paz. Es el 4 por 4. 4 por 4. ¿Para qué? Para asegurar una participación masiva el día 30 de julio. Pero no sólo para asegurar una participación, sino para que el pueblo se sienta seguro, tranquilo de ir a votar. Porque así como la derecha convocó a su fraude plebiscitario, un fraude para ellos, contra ellos. Y nadie se metió con ellos. El 30 de julio nadie debe meterse con el pueblo chavista. A menos que ellos tengan un profundo miedo que el pueblo participe, que sabemos que lo tienen. La propuesta 4 por 4 y además que hoy arrancamos una cosa que hemos llamado el P200. nos desplegamos ahorita por los primeros de esta semana por los primeros 200 municipios. El liderazgo del partido, padrinos que tenemos por cada municipio, vamos allá a reunirnos con la gente, a hablar con la gente, a explicarle el 4 por 4 a todo el mundo para que todo sea un instrumento de todos nosotros. Nace una nueva estructura movilizadora el 4 por 4. Bueno, imaginemos que ese 4 por 4 para qué cosas puede servir. Ahorita va a ser por una elección, pero también sirve para defender la patria. Una gran estructura que ha demostrado apenas arrancando ser exitosa. Lo de ayer, lo del simulacro fue extraordinario. Extraordinario. Vamos nosotros a arrancar esta semana el P200. Esta semana, ya arrancó, hoy mismo está arrancando. Los vicepresidentes tienen las instrucciones en ir a los primeros 200 municipios, luego la semana que viene iremos al otro. Eso incluye ruedas de prensa, casa por casa, acto de masa, reunión de chequeo con las estructuras del 4 por 4 en todos los municipios. Donde participa cada, en todos los municipios los primeros 200 y la semana que viene el resto de los 135 municipios. Un plan hecho para tocar más cerca a la gente. nosotros nosotros nos estamos preparando para una elección nacional, una elección constituyente. Ah, y otro sector que se movió, otro grupo que se movió mucho fue en los sectoriales. La gente consciente, los trabajadores en su puesto. Nosotros somos los trabajadores, nosotros somos de las personas con discapacidad, nosotros somos los campesinos. Y lo mejor de todo es que estaban los candidatos juntos. No había diferencia. No, yo soy el candidato de uno, yo soy el dos, yo soy el no, era una actividad de la revolución bolivariana. Unidos, no con las caras que puso esta gente en su rueda de prensa. Si hay alguna pregunta, por favor. Sí, buenas tardes, dos preguntas y la primera la fórmula venezolana de televisión, Graia Cacela. Muy buenas tardes, primer vicepresidente del Partido Socialista Unión de Venezuela. En relación a la jornada histórica, catalogada incluso por autoridades del Gobierno Nacional como inédito, la masiva participación justamente del pueblo chavista, nos gustaría conocer, llamaba el ministro de Comunicación Ernesto Villegas a tener madurez en estas dos últimas semanas, sobre todo por los ataques externos, nos gustaría conocer cómo está preparada la tolda roja, esa sería mi primera pregunta, entendiendo que faltan pocos días para este proceso constituyente, la segunda pregunta ha dicho el líder de la oposición, el dirigente de la oposición, Julio Borges, justamente que ellos van a acentuar las acciones en la calle emprendiendo una nueva fase de la hora cero, nos gustaría conocer, no sabemos si se refiere a una nueva escalada de violencia, y por último, el senador republicano de Estados Unidos, don Marco Rubio, ha dicho que de aprobarse la constituyente de nuestro país, van a fomentar sanciones severas en contra de funcionarios del gobierno nacional, nos gustaría conocer sus impresiones, gracias. Gracias, ataques externos, bueno, en verdad hemos recibido ataques externos y recibimos todos los días, por ejemplo, si nosotros quisiéramos contratar publicidad en Google para que salgan en determinadas páginas, no nos aceptan, ahora usted se mete por ejemplo en la página de ESPN para consultar deporte, ayer salía consulta popular, Google y los grandes manejadores de bases de datos educadores han decidido bloquear a la revolución bolivariana, en verdad eso es lo que nos hace, nos debe poner a nosotros a ser audaces, ¿no? y a buscar iniciativas nuevas, distintas, por eso el casa por casa, el cara a cara, por eso el llegarle a la gente donde tengamos que llegarle, porque ellos están bloqueando, ahora ¿quién controla esos grandes buscadores mundiales? El imperialismo, nadie puede caerse a mentiras, la campaña que ellos hicieron para el fraude plebiscitario, una cantidad de plata impresionante que gastaron, ¿para qué? para engañar a su gente, para engañar a su pueblo, ahora nosotros, creo que el ministro Ernesto Villegas en esto ha sido bien puntual, pues, en los reclamos al presidente, y es bueno que el mundo lo vaya sabiendo, mira, el país de España inmediatamente colgó unas fotos de aquí de Venezuela diciendo, un éxito, no va la constituyente, eran fotos del chavismo, de las colas del chavismo, y ahora sacaron una nota pidiendo disculpas, por primera vez pide disculpas el país de España, pero las fotos que colocaron eran las fotos de la gente nuestra en cola, como que fueran de la oposición, y son hasta chimbos, porque se veían hasta las fotos de mi comandante Chávez en unos candidatos que se estaban promocionando allí, y el logo de nuestro partido, y lo puso el país de España. Yo repito, cuando la derecha no tiene violencia, terrorismo, quemados, que mostrar, no tiene nada que mostrar, no hay nada, es el vacío, es el vacío. Usted puede chequear que ayer a las cuatro de la tarde, por eso le digo que las mesas ya estaban vacías a las cuatro de la tarde, las de ellos, ya hay fotos de las cuatro de la tarde quemando los, ¿cómo se llama? los libros, las cosas esas que supuestamente ellos llenaron, las páginas, no sé qué cosas, el papelero, muy ecológicos ellos, por supuesto, pero es su origen, ¿cuál es su origen? El incendio, sí, es una enfermedad, es una enfermedad, ojalá agarraran el ego de ellos y lo tiraran ahí para que se les acabe el ego. Con respecto a que Julio Borges, Julio Borges no asusta a nadie, pero a nadie, a nadie en este país asusta a Julio Borges, nadie, no hay forma, yo ayer me preguntaba, ¿sabes qué? yo preguntaba, ¿quién será el que va a salir a hablar, a asumir la derrota de la derecha? ¿Quién va a asumir la derrota de la derecha? Tenía que ser el más desprestigiado, tenía que ser el más desprestigiado, porque, y después, ¿a nombre de quién le dejaron eso? A los rectores, una señora que tiene como 20 años de rectora democráticamente, pues, a hablar, a dar cifras, y ahí es donde ellos se pelan en todas las cifras, porque esa gente está desconectada de la realidad de este país, total y absolutamente desconectado, ellos viven en otro mundo, ellos viven, ¿cómo se llama esto? En Narnia, ¿no es? En Narnia viven ellos, despegados, desconectados, no hay quien asuma, no hay quien separe de la oposición a decirle, mira, fracasamos, ¿vale? Una persona, un señor mayor, muy estudioso, me dijo, Diosdado, ¿y qué tal si esta gente hizo esto para, porque yo he insistido en el tema es que era para echarle la culpa al pueblo, ¿no? De las cosas que ellos han hecho, no, nosotros hicimos eso porque el pueblo nos autorizó, ahora, es que no, no tuvimos suficiente participación y ustedes no nos apoyaron a hacer lo que íbamos a hacer, hay cosas positivas, por ejemplo, las cosas positivas es que estos que hablan que son chavistas, hay gente que dice que son chavistas, que defienden el legado del comandante Chávez y estaban participando, la careta, pues, cayó, la careta, quedaron desnudos y desnudas, desnudos y desnudas ante el país, en verdad, siempre han sido opositores, porque tú le preguntas a un chavista, estaba en el simulacro, y no solo a un chavista, tú le preguntas a cualquier venezolano donde le está en el simulacro porque es lo legal, lo único legal, pero bueno, que el senador narco rubio diga que nos va a aplicar sanciones, bueno, es parte de la actitud arrogante del imperio, no tienen nada contra ningún funcionario del Estado y entonces ellos amenazan o nos amenazan, perdón, compadí, dígale ya al compañero que está hablando por teléfono, no, no puede ser que, perdonen, no puede ser que ellos al no tener nada contra nosotros, contra ninguno de nosotros, diga si hacen la constituyente entonces nosotros lo vamos a castigar, ¿qué es eso? ¿cómo nos van a castigar? ¿de qué nos van a acusar ahora? ¿creen que nosotros nos vamos a asustar? no hay nadie en la política, mira, Narcorrubio es el equivalente en Estados Unidos a Julio Borges, desprestigiado, vinculado a mafias de narcotráfico, de trata de personas, de cabra de comisiones, es un, es un, es la delincuencia, ¿cómo entra la delincuencia a la política? es un ejemplo este señor y no es un cachorro del imperio el que va a venir a asustar a la revolución bolivariana porque por cada uno de nosotros que caiga aquí se levantarán miles y miles de venezolanos, lo ha demostrado, ayer fue una demostración, ayer fue una de las demostraciones más grandes de amor, amor por el legado del comandante Hugo Chávez, amor por una, por una patria, amor por el futuro, amor con amor se paga. Gracias. Silvia Rodríguez, Silvia Montoya de Globovisión. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber qué lectura le dan a ustedes como oficialistas a esta jornada que tuvo... ¿Cómo? Perdón, no te escuché. Con mucha vista. No, oficialista. No, no, no sé qué es oficialista, no te entiendo, perdóname. Bueno, quería saber qué lectura le dan ustedes a esta actividad de la mesa de la Unidad Democrática que según las cifras que ellos dieron más de 7 millones de personas manifestaron su descontento con este tema de la Asamblea Nacional Constituyente y también se vieron imágenes de otras... de las personas que participaban en otras zonas como Katia y El Valle. Quería saber cuál es la posición de ustedes al respecto. Lectura de la actividad... Algunos comunicadores insisten en llamarnos oficialistas, no somos chavistas, en verdad, muy chavistas somos, muy chavistas, ¿no? Y lo usan como un término inclusive despectivo. Por eso, respondo inmediatamente. Inmediatamente. Porque es como comenzar mal, ¿ves? Porque deberías decirle a la oposición oposicionista, si nos dice a nosotros oficialista. O escuálido, ¿sí? Digo eso para ponerlo así en el mismo rasero todo, pues. Lectura de la actividad. Bueno, primero todos ellos sabían que era una actividad no vinculante, todos ellos sabían que era una actividad absolutamente ilegal al margen de la ley, sin registro electoral, sin acto de votación, sin escrutinio. Ahora parece que algunos mandaban la lista. No, yo firme y mandé la lista. Sin escrutinio por mesa, no ha habido escrutinio por mesa por ningún lado. No hubo transmisión de nada, sino que todos se pusieron de acuerdo. ¿A cuánto fue? Mira, el resultado inicial de ellos comenzaron en 14 millones. ¿Qué pasó con las encuestadoras? Yo escuché a Capril decir que la encuestadora data análisis daba 12 millones de votos. No están. ¿Qué se hicieron entonces? Ahora resulta que la culpa es de los votantes porque había pocas mesas. Yo creo que ahí lo que va a resultar para la oposición es más división para ellos. Más división. Lo único bueno es que en la mayoría de los sitios hubo tranquilidad. Hubo paz. Y fue un llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro. Que lo que ellos iban a hacer, su consulta interna, la hicieron en paz. En paz. Que participaron en Catia, en Antímano, en otros sitios. Está bien. Eso no importa. Eso no es malo. Es bueno. Nosotros también participamos en Alto Prado. Y nuestra gente estuvo en Catia, amaneció. Ellos en Catia se fueron a las 3 de la tarde porque no tenían más nadie. En Antímano andaba Freddy. Freddy andaba en Antímano a las 11 de la noche. Darío andaba en Vargas hasta que ahora hasta las 12 de la noche. Es más, hoy la gente todavía y seguimos practicando cómo que vamos a votar. Es el pueblo chavista. Es más, esa gente es tan extraordinariamente veloz en las mentiras. Elpulso.com A esta hora en Australia ya están votando los venezolanos en el plebiscito. 10-03. Freddy Marihuanita Guevara pone hora de Venezuela. Comienzan países musulmanes con participación de quienes quieren cambio a la otra hora del mundo. Vamos, Kuwait. La misma cara y la misma foto. O sea, la persona fue de Australia a Kuwait. Mira, mira lo que está, ¿verdad? Eso es, así es la derecha los falsos positivos, así es la derecha la mentira de manipulación a su gente. Ellos le dijeron, ellos le dijeron a su gente que hoy 17 ya hora cero. nosotros no nos van a asustar con hora cero. Hora cero he visto yo muchos sitios para qué, para sentarse a negociar. Nosotros este es el papel fundamental de cualquier negociación al respeto de esta constitución. Lo que ellos trataron de hacer ayer no tiene nada que ver con la constitución. Yo lo dije en estos días. Es como cuando que tú quisieras acabar una guerra o llevar una guerra y imponer la paz en un territorio y comienzas bombardeándolo. Les visito que aparecía eso en la asamblea, en la constitución. Ninguna, en ninguna parte aparece. que ellos pueden destituir al presidente de la república y a todos los poderes. ¿Dónde aparece esto? ¿Cuál es el mecanismo? Engañaron a su gente. Señor opositor, mírenos la cara a nosotros. Aquí estamos nosotros. Que siempre hemos dado la cara. Todos los que estamos aquí nos han dado. El presidente Maduro para abajo hasta el último que está por allá en un pueblo. Nicolás sigue siendo presidente hoy. 17. Y va a ser el 18, el 19, el 20 y el 30 Nicolás será presidente de la república. Lo engañaron otra vez. La engañaron, la manipularon, lo manipularon. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que están ellos haciendo? Saben que no, nosotros no nos vamos a ir. Nosotros vamos a seguir trabajando todos los días. Y uno pudiera sacar hoy tres conclusiones. Una, triunfó la paz. Esta es la primerita. Triunfó la paz. Dos, perdió la mentira. La manipulación. Tres, la dirigencia opositora va de mal en peor. Si ayer estaban mal, hoy están peor. Y la cuarta que podemos nosotros decir, que estamos a 13 días y un lindo amanecer para el 30 de julio. La constituyente sí va. La constituyente sí va. ¿Hay alguna otra pregunta? Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias. Bien, escuchaban ustedes las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, haciendo un balance de la jornada histórica vivida el día ayer en nuestro país. A propósito del ensayo electoral constituyente, ha dicho, triunfó el pueblo venezolano, felicitó por el civismo del pueblo que salió a participar. También anunció que a partir de este momento arranca el nuevo mecanismo P200 con la visita casa por casa de los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela en 200 municipios de todo el territorio nacional. En relación a la consulta interna de la MUT, la ha calificado como otro engaño más a sus seguidores. Es parte de la información que manejamos a esta hora desde La Rinconada y con ella devuelvo el contacto a los estudios de la noticia. Adelante.